El día más condenado, y cada día madrón Toda mi gente de Leda, toda la gente de la Casa de Cultura y de decirles que hacen un trabajo maravilloso y que el artista tiene un compromiso que tiene que ver con su gente Yo quiero que cada ser humano que mire una entrevista de Carlos o una entrevista de cualquier artista realmente haga una retrospectiva de su interior y vea cómo puede convertir su arte o su talento o todo lo que lleva en algo grande Es tan importante el cultivarse, el que haya una escuela y ese esfuerzo es fundamental porque es ayudarle a la juventud es marcar un camino que para ellos es de crecimiento y de cosas buenas así que la oportunidad de estudiar, la oportunidad de cultivarse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!